Buen día y bienvenidos a Vecinos por el Mundo, desde el auténtico paraíso. Estamos en las playas de Coror, en la República de Palaos. Te vamos a contar en español cómo es venir a este país de la Micronesia, qué tenés para hacer, precios y todo lo que tenés que saber para organizar tu viaje. No te pierdas, Palaos, por Vecinos por el Mundo.